¿Estás pensando viajar a Perú y no sabes cuáles son los nuevos requisitos para planificar tu viaje de forma adecuada? En el siguiente video te explicamos todo lo que necesitas para ingresar a Perú bien detallado. 1. Pasaporte o documento válido de tu país. 2. Pasaporte. Para la mayoría de los países, incluido Brasil, el pasaporte debe ser válido por al menos 6 meses desde la fecha de ingreso. Esto es crucial para evitar problemas con las autoridades migratorias en Perú. Asegúrate de que esté en buen estado, ya que los documentos deteriorados pueden ser motivo de rechazo en el control de entrada. 2. Documento de identidad. Si provienen de países miembros de la MERCOSUR, Brasil, Argentina, Chile, entre otros, o la comunidad andina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, puedes usar tu cédula de identidad en lugar del pasaporte. No obstante, este documento debe estar actualizado y en buen estado. 2. Tarjeta andina de migración TAM. Perú ha modernizado su sistema migratorio, eliminando la necesidad de llenar la tarjeta andina en papel. Ahora, los datos del viajero se registran automáticamente al presentar el pasaporte en los puntos de control migratorio. Este proceso simplificado facilita el ingreso y reduce tiempos. En otras palabras, ya no necesitas llenar este documento como se hacía hace años atrás. 3. Visado. La mayoría de los ciudadanos sudamericanos y europeos no necesitan visa para ingresar a Perú como turistas. A la llegada se otorga una estadía de hasta 90 días que puede ser prorrogada en algunos casos. Sin embargo, si tu visita tiene otros fines, negocios, estudios, trabajo, es posible que necesites gestionar una visa específica. Esto debes consultarlo en el área de migraciones de tu país. 4. Vacunas. Aunque no se exige la presentación de certificados de vacunación para ingresar al país, la vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda especialmente si planeas visitar zonas selváticas como Iquitos o la Amazonía. Es recomendable también estar al día con las vacunas comunes como tétanos o hepatitis. 5. COVID-19. Desde fines del 2022, Perú ya no requiere pruebas PCR antígenos ni certificados de vacunación para el ingreso al país. Todas las medidas relacionadas con el COVID-19 se han levantado, lo que facilita los viajes. A pesar de esto, es prudente estar atento a posibles cambios en las políticas sanitarias. Otras consideraciones a tomar en cuenta son 6. Seguro de viaje. Aunque no es obligatorio, se recomienda fuertemente contar con un seguro de viaje que cubra imprevistos médicos y otros contratiempos. Esto es especialmente si estás pensando visitar áreas remotas del país. Multas por exceso de permanencia. Si te quedas más tiempo del permitido en tu visa de turista, deberás pagar una multa antes de salir del país. Evita este problema solicitando una extensión de tu visita a tiempo. Con estas recomendaciones estarás mejor preparado para tu viaje a Perú, asegurando una entrada sin contratiempos. Cualquier otra consulta, nos puedes dejar tus comentarios debajo de la descripción del video o escribirnos a nuestro WhatsApp corporativo. Nos vemos en un próximo video informativo.